Oh, vamos. Mi primer video. Vamos. Esto es Undertale Red. Esto es un enero. No haré muchas explicaciones, pero fue algo muy interesante. Hablamos de la genocida primero. Ah, no sé mucho inglés, así que no se los traduciré, así que me sé bien, no me interesa. La copita no viene, no sé qué. Ah, creo que está muy recio. No sé cómo se graba, así que vamos a ser la primera genocida. Esto batalla demasiado. Si bien que se ponen cosas amarillas de cosas guarras, meh, así es. No sé si eso lo me sucede a mí, pero estoy un poco oxidado ya. Solo ser la primera antes. Bueno. No me curaré, porque siempre los tres. Bueno. Si muero... No. Con los naranjas no me muevo y con los azules no me muevo. No, al revés. Cuando es naranja me tengo que mover y cuando es naranja no me tengo que mover. Ya me curaré. Tomaré algo. Nomás ocho. No. 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 Esa cosa va muy lenta, pero dañan. Sí, aún. Seguimos peleando. Vamos. No. Sé lo que dije, pero... Bueno. Vamos. Vamos. Nomás. Oh, bien, ese tipo no me dio eso, eso es lo que daba Vamos, vamos nomás Esto ya lo estoy probando No, 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 no Es uno de los difíciles ¿Y se arriesgamos? No Esto es el cuarto pulia Pero sobre todo hay que guardar Coños No decidieron, pero ahorita cuando le pegué Le bajé 500 Se puso su nombre en amarillo Eso significa que lo puedo perdonar Vamos más Aunque lo estoy haciendo mejor que la otra vez No sé qué no es pensado por esto Yo creo que lo llevaba lo que es que poder hacer Creo que ahora lo estoy haciendo Para la primera Claro Se va Y el lag Esta cosa me espantó Bueno A algunos les parecerá fácil Pero no es fácil De hecho estoy muriendo Así que un pato Tan tan No, no De Chile cuando me dio eso Y de lag me dio eso Vamos De repente me pegan los lagazos A un dog salad Y de un juego Eso que se decía No, 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 no Sí, sí Porque me llamo Pan Vamos a hacer la pacifista ahora Aunque no hice la felicidad Ya sé No me critiquen Va a ser tal Más sencillo Ser la pacifista Bueno Esto es Cuquetear Creo Una broma Y hablar No, no, no Me equivoqué Me equivoqué Bueno Gané Yeah Ah Fue error mío Cuando le pegas Le bajas 500 Dice que sí No sé bien En realidad No sé lo que dice Pero la puedes perdonar Tan tan Y no lo decidieron Pero ahorita me apareció Una careta feliz Cuando me la encontré Y ahora que la perdoné Y volví a resetear Apareció un signo de interrogación Y ahora si vamos a hacer la neutral Y la Ay La pacifista Oh Bien Soy el mejor de mi clase de inglés Pero Meh Vamos a Tengo que comer Unas patatas Hasta que es así Hasta que es así Vamos a hablar Vamos Yo que yo tengo amigos Y cambié la cara No sé No me sé No me lo puedo No Chichero Ah No Otra vez lo volvió Mi tío Está cambiando la cara No sé si dieron cuenta O no Yo que lo hice Pero igual Ya Que no me Corrijan Sería Conmigo Soy fuerte Tengo una Ellas se tratan de atacarme Tengo una Como él se siente amistosa ¿Qué es lo que dice? En medio de la batalla ¿Por qué? Que un niño Que un niño De la batalla ¿Dale bruce up? Tengo un niño Digo Quiero Lebo No Si Anyway No ¿Por qué? Veo 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 ¿Qué pasa? Estorarle, esta luna me quiere matar. ¿Me tienes que arreglar en medio del gameplay verdad? Y si, estoy grabando. La batalla con esta cosa. Si, juegos verdad. ¿Cómo que soy vos? No, no soy vos o no. Si. Ya tendré que ver clases de dictar porque... Bueno, bueno. Tres altas. Tren, tren, tren. Ya. Tres altas. Tres altas. Tres altas. Tres altas. Tres altas. Vamos a hacer una broma. Ah... Ah... Rayos. Spoiler. Como es de detrás. Ah... Si, si, ya listo y ya terminé Démosle un like, solo uno, si quieren, cada serie es una serie Que bueno, voy a empezar a entrar todos aquí Paz Pues esta mona me quiere matar, también, no No sé por qué es uno de esos, pero eh, dame solo un like No sé por qué es uno de esos, pero no sé por qué es uno de esos No sé por qué es uno de esos, pero no sé por qué es uno de esos No sé por qué es uno de esos, pero no sé por qué es uno de esos Ya estoy recordando radio y medio por radio Vamos, si tienen que ser la última Bueno Ya lo que sea, sal Ya, no, ya Bueno 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 Como ustedes no han visto en mis primeras veces con esta cosa Si me queda entre las líneas, como parte de la pantalla No baja demasiado No baja demasiado, no sé cuánto, pero demasiado No estaremos atentos a estos Ahí Ahí Ay 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 Yo tengo que comer la dada, porque no la tengo No Bueno 8 Perdón No quería hacer eso Yo se lo toco más que se ve tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!